Señor Espinosa, muy buenos días. Buen día, Carlos. ¿Cómo va? Buen día a la audiencia. Todo en orden. Qué bien. Oye, ¿qué frase la del embajador? Tomar con dedos de sal las declaraciones de Quirino. Eso es para que se disuelvan ahí mismo, antes de digerirse. Tú me entiendes. Así, más claro no pudo ser. Es odio que cualquier cosa que diga Quirino y cualquier otra persona, tú no puedes asumirla como cierta de entrada. Tienes necesariamente que procesar las cosas. Eso es así. Ahora, lo importante de esto es que la embajada ha tenido que referirse al caso, ya sea a solicitud o como reacción a preguntas, pero ha estado prestando atención a todo lo que ha dicho este señor. que se sale a la embajada del posible plan en contra del doctor Leónel Fernández, como en algunas ocasiones se ha sugerido, de que este señor estaba actuando por mandato de las autoridades norteamericanas. Entonces, el señor embajador dice, no, 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 un momentito. Ese señor está actuando por cuenta propia. Lo que él diga es su responsabilidad. Nada que ver con las autoridades norteamericanas ni con la justicia norteamericana. Entonces, el señor Quirino sigue creciendo. Lo que pasa es que hay algo. Que es que con respecto a Quirino, todo el mundo se pregunta, ¿quién lo patrocina? Como dicen, ¿quién pudo haberlo traído al país? Porque siempre, nadie, el propósito según él de sus declaraciones es cobrar el dinero que le deben. Pero quizás, obviamente, no está utilizando la técnica más adecuada para efectuar eso. O quizás la más ética. Pero todo el que da información la da a cambio de algo y en beneficio de alguien. A la vez que lo hace en perjuicio de otra persona. Entonces, todo el mundo se pregunta, ¿quién está detrás? ¿Quién lo trae? ¿Quién patrocina? ¿Quién le hace el guión? ¿Quién le programa todo lo que tiene que ver con esas declaraciones que él hace con respecto al doctor Leonel Fernández y muchas otras cosas que se pronuncien? Entonces, ya se van como en matemáticas despejando las incógnitas. Ok, si no son los americanos, si no es Luis Abinader, si no son los empresarios. O sea, ya queda poca gente por responsabilizar de las declaraciones de Quirino. No, pero si no es Abinader, si no es Miguel. Bueno, y al único que él no ataque a Hipólito. Entonces, vamos a pensar que quizás... Tú infieles que es un plan de Hipólito. Pero es que él es el... Pero es de quien Quirino, de uno de quienes, una de las personas de las cuales Quirino estuvo más cerca, más cerca inclusive que de Leonel Fernández. Es decir, no tanto de Hipólito mismo directamente, sino de su organización política y de sus allegados. Y fue en su periodo de gobierno que tuvo un gran alto nivel de operación en sus actividades de narcotráfico. Sin embargo, no se menciona. Ni se lo preguntan siquiera. Díganos ustedes. Hasta le dicen como andante cuando lo están entrevistando. En alusión quizás a cuando tenía su rango en el ejército. Mira, yo pienso que el caso Quirino, ponernos ahora a buscar motivación, causas y consecuencias. Ya lo que dijo, lo dijo. Y en su momento yo planteé, bueno, lo único que hay que hacer es investigar. Al margen de que hoy el embajador diga que tiene una no credibilidad. Porque algún mérito tiene lo que él dijo cuando era prisionero, que logró hacer un acuerdo. Sí. Es una base fundamental para usted poder fijar posición respecto a la veracidad o no. Lo único que hay que hacer es investigar. Pero parece que eso se va a dejar al tiempo. No va a ocurrir nada. Y aparentemente se está enredando en la parte de los caballos el propio Quirino por las declaraciones últimas que ofreció. Y si fuera un plan, si fuera un plan, y en esto el doctor lo ha dicho, el que lo ha elaborado es muy malo. Porque las últimas declaraciones de Quirino, aunque usted no lo crea, salieron a reivindicar al doctor Leónel Fernández. Por lo que dijo. Sí. Entonces, cobró. Bueno. Cobró. Él todavía está diciendo como que él quiere una muestra de que le pagaron su dinero. Él quiere y sigue. Ahora, es que uno, mira, yo no sé, dime una cosa, Junior. Señor, si una persona debe, y por esa deuda, el afectado por la deuda, mete preso a esa persona. No, porque por deuda, primero te aclaro que por deudas civiles no hay prisión. Por deudas civiles no hay prisión. No hay prisión. O sea, pero al margen de lo que establece la ley, ya existe, se puede considerar que el daño que se hace cobrando ya es equivalente a, de cierta manera, ya yo te pagué, ya yo dejé que tú dijeras todo lo que dijeras de mí. No se puede hacer eso. Ah, compensar. Sí, sí, porque ya vamos a decir, si Leonel se fuera a demandar a Quirino por daño y perjuicio, pudiera demandarlo por la misma cantidad que Quirino dice que le debe y ya están en paz. Esa es una opción que tienen los asesores del presidente y el presidente de someter a Quirino. Ya estamos en paz, ya. Someterlo. ¿Y por qué no lo hacen? Él tiene la salida de cortes. Pero a su imagen, porque es innegable que el tsunami Quirino, adicionado a los escándalos de corrupción, pues han afectado sensiblemente los niveles de popularidad y de credibilidad del expresidente, el doctor Leonel Fernández. Eso es innegable. A pesar de que sus más cercanos colaboradores entienden que no. Dice César Medina que sólo él y Diandino Peña le aconsejan la verdad al expresidente sobre su momento actual y las posibilidades que tiene de ir a un matadero electoral en caso de continuar con sus aspiraciones y no posponerla para el 20. Ayer el artículo César Medina refería a eso, continúa en sus análisis de cara a convencer al expresidente de que no es su momento, de que tiene que retirar sus aspiraciones, dar paso a la reelección. Y concluía diciendo eso, que sólo él y el ingeniero Diandino Peña son los únicos que le dicen la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo demás, que lo demás, lo que le están aconsejando es, tire para adelante al presidente. Que usted gana como quiera. Nadie cree en ese señor. Es el mesía del PLD. Y nada de lo que ha pasado lo afecta a su popularidad, ni la posibilidad de que usted gane las elecciones en la República Dominicana. Es que hay gente que pierde la perspectiva, caramba, de que quizás solamente se lleva como de que el universo es todo lo que les rodea y las personas más confiadas son las que están. Y hay un fenómeno también, Junior. Tú te has dado cuenta de cómo en el caso de Fernández y en cierta forma también en el caso de Hipólito Mejía, cómo durante la presidencia cambia la relación entre quienes lo llevaron hasta el puesto y quienes pretenden que siga en ese puesto también. Bueno, con excepción de Danilo Medina, que sigue desde que comenzó su gobierno. Bueno, él no ha demostrado abiertamente su intención de reelegirse. Con excepción de Danilo Medina, que la gente que tiene, de los que estaban con él desde antes de ser presidente, son los que siguen siendo parte de su principal entorno. Pero en el caso de Hipólito Mejía, uno veía que quizás al principio, antes de ser presidente y al principio de su gobierno, los más cercanos de él eran gente de los dirigentes tradicionales del PRD. Después empezó con unas alianzas, encontrándose con personas que no eran quizás los que habían, quienes eran sus principales allegados al momento de la presidencia. Y en el camino va estableciendo como una serie de acuerdos, alianzas y cosas. Pero en el caso de Leonel Fernández también es mucho más notorio. Porque, por ejemplo, Leonel Fernández parece marcar, después de su segundo periodo de gobierno, parece marcar como una distancia en cuanto a quienes lo llevaron al poder. Que una diferenciación quizás aparente solamente en cuanto a, por ejemplo, Francisco Javier, José Tomás Pérez. Porque algunos allegados a él se mantuvieron más, fueron designados en puestos clave. Pero se ve como le digo como que durante el transcurso de la presidencia se van estableciendo como unas relaciones de influencia en lo que es la conducta del mandatario, que van también decidiendo lo que es su futuro político. Bueno, eso es así, porque tú vas creando también nuevas islas de poder, vas creando nuevas relaciones. Y a veces tus relaciones primarias, que partían de coincidencias políticas e ideológicas, cambian. Y lo que prima son las relaciones de poder que devienen de la generación de recursos y de la cantidad de recursos que usted acumula. Eso se da también. Entonces son procesos naturales que en el crecimiento de los liderazgos y en su desarrollo, pues se van haciendo parte de ese proceso dinámico. Carlos, usted sabe que el incidente ocurrido en Colombia, en el que murieron unos 10 integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas, hay que ver esto, yo digo con mucho tacto. A mí me gustaría esperar, antes de iniciar procesos de opiniones sobre consecuencias de cara al proceso de paz que se vive, algún comunicado oficial de la FARC, que hasta ahora creo que no lo han hecho. Porque de ser una acción de la FARC, digo, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque eso afectaría... ¿Matar a 10 soldados colombianos? Un solo, porque ellos habían anunciado un cese al fuego unilateral. Y en esa circunstancia también, por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, había una reciprocidad de suspender durante por lo menos 60 días los bombardeos a la FARC. Entonces, esta acción pone en juego no solo el cese al fuego, no solo la prórroga a los bombardeos, sino también el futuro de las conversaciones, que yo creo que han mucho avanzado. Nunca había avanzado tanto un proceso de paz iniciado en Colombia como hasta ahora. Entonces, tomando en cuenta la multiplicidad de actores que hay, personas que han planteado su oposición abierta a este proceso, yo creo que lo ideal sería que el secretariado de la FARC dé su opinión y fija una posición al respecto de que efectivamente fueron ellos los responsables de esta situación. Porque la guerra en Colombia es muy sucia, muy sucia. En Colombia, el famoso escándalo de los falsos positivos es un hecho espeluznante. Es espeluznante. Agentes de las fuerzas militares de seguridad iban a las poblaciones, tomaban jóvenes de esos barrios y de esas poblaciones, los fusilaban y los uniformaban para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Hasta enfermos mentales usados para eso. Todo el mundo, a cualquiera, lo uniformaban, lo presentaban como guerrilleros caídos en combate para cobrar las compensaciones. Entonces, cuando usted llega a un nivel de conflicto, de esa naturaleza, cualquier cosa hay que sopesarla previamente. Por eso te digo que hay que esperar la posición oficial que tenga el secretariado de cara a ese incidente, porque eso puede trazar una ruta peligrosa para el proceso de paz o el proceso de negociación tendente a la paz que vive Colombia. Así es la cosa, sí. No, hay un conflicto que, aun a pesar de las conversaciones en La Habana, que lleva muchísimo tiempo, ya sigue latente, caramba, que de vez en cuando, aun a pesar de estar hablando sobre los diálogos de paz y la eventual participación política de las FARC, ¿todavía sigue? Bueno, sigue. Y la aspiración de muchos colombianos, la aspiración de la mayoría de los colombianos, la aspiración de Latinoamérica, del mundo, es que este conflicto pueda llegar a su fin y que Colombia siente la base para garantizar la paz, porque el cese a fuego no significa que vaya a haber paz. La paz es un proceso que se construye, y se construye sobre la base de dar cumplimiento a los acuerdos y de modificar también la situación material que dieron origen a estos conflictos, que a pesar de todo lo que ha crecido Colombia, pues se mantienen. Se mantienen y solo atacando, yo digo de fondo, esta problemática, se puede construir la paz en Colombia, más allá del cese al fuego. La opinión que tenemos al respecto. Y nos gustaría, nos gustaría, reitero, saber qué dice la FARC sobre este incidente lamentable. Y en el plano local, Temito Clemontá, que es uno de los precandidatos del PLD, ha planteado que si el presidente Danilo Medina acepta la nominación presidencial para reelegirse, pues todos los precandidatos del PLD lo apoyarían. Y cuando dice todo, no sé si se refiere también... Sí, eso lo encontré curioso, sí, de que quizás a Leonel Fernández habría que ver, sí. Aunque, en honor a la verdad, el doctor Leonel Fernández todavía no ha dicho que fue precandidato. Él se está refiriendo, me imagino, a él y a los otros cuatro que sí ya han planteado su precandidatura y están trabajando para eso. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Es que si Leonel Fernández, sí, si se aprobase la reelección y Danilo fuera el candidato, ¿Leonel Fernández, tú sabes lo que va a pasar? Puede ser que él no la apoye, pero todos los que están con Leonel Fernández que quieren seguir en el gobierno, sí van a apoyar a la reelección. ¿Cómo fue, Carlos? Oh, que todos los de Leonel menos Leonel podrían apoyar la reelección. Porque el asunto es seguir en el poder. Es que seguir en el poder es más importante que para el PLD, que quien le... O sea, que la persona que... Es decir, el fin no es llevar a Leonel a la presidencia. Es la permanencia del PLD en el poder. El fin último es permanecer en el poder. No que sea Leonel el presidente, ni que Danilo se reelija. El fin último de todo es permanecer en el poder. Entonces, el PLD lo que va a decidirse es por lo seguro. Y, obviamente, es como si, por ejemplo, te presentan... Tú vas a comprar un carro y te presentan dos opciones. Hay uno que te da la esperanza de que tú puedes disfrutar más conduciendo o te dicen que te puede salir mejor, pero no te dan la suficiente garantía. Y hay otro que sí te da la garantía suficiente de que te puede ir mucho mejor. Bueno, eso sí. Bueno, señora, vamos a una pausa. Son las 6 y 20. En instantes, estará con nosotros Feliz Decena y Las Deportivas. Feliz Decena y Las Deportivas.